Bienvenidos niños de grado cuarto A y cuarto B a una clase más del área de religión. Espero que estén muy bien en casita, que hayan pasado unas vacaciones excelentes junto con sus familias y se hayan recargado de muchísima energía para continuar con nuestro proceso. Esta semana recordemos que va del 13 al 17 de julio. Vamos a trabajar como una continuación de lo que hemos venido trabajando en el área de religión. Conocerme a mí mismo me permite reconocerme como ser único. Entonces recordemos que en la clase anterior trabajábamos nuestras cualidades y nuestros defectos, pero que decíamos que nuestras cualidades deben pesar mucho más que nuestros defectos, porque esas cualidades son las que nos ayudan a superar nuestros errores, ¿cierto? Entonces recordemos eso. Y la clase, la primera clase que tuvimos en el periodo 3, hablábamos de la paz interior, de cuándo nosotros sentimos paz interior y qué necesitábamos para estar en paz, ¿cierto? Recordemos tener a la mano nuestro cuadernito de religión y solo vamos a tomar el apunte de unos aspectos que tenemos más adelante, ¿ok? Y de una frasecita que me gustaría que la tuvieran ahí en su cuaderno. Entonces, empezamos con el conocerme a mí mismo. Cuando conoces los valores, las cualidades y las habilidades que te distinguen de los demás, e incluso cuando conoces aquello que debes mejorar, te das cuenta que eres un ser único e irreemplazable. Tengamos en cuenta eso. Cada uno de nosotros somos seres únicos e irreemplazables. No hay nadie igual a nosotros. ¿Ok? Para que tengamos en cuenta eso. Somos únicos y por lo tanto somos valiosos, ¿cierto? Cada uno de nosotros vale mucho por lo que es y por lo que hace. Y por todas las cosas que transmite a todas las personas que lo rodean. Reconocer que somos únicos significa que cuidamos de nosotros mismos. Esta es nuestra primera consigna ahí, ¿no? Cuidamos de nosotros mismos. ¿Cuándo? Cuando reconocemos que somos únicos. Que nos aceptamos y nos queremos tal como somos. Recordemos que debemos aceptarnos y querernos tal como somos. Que sabemos de nuestras cualidades y que aceptamos aquello que nos gusta mucho de nosotros. ¿Listo? Entonces, una, reconocer que somos únicos es importantísimo. Que no somos igual a nadie o que no hay nadie igual a nosotros. Para poder aceptar y respetar a los demás es importante primero querernos. Eso lo hablábamos en las clases anteriores. Quererme a mí mismo. ¿Para qué? Para yo poder querer a la persona que está a mi lado, ¿cierto? O a las personas con las que yo comparto cada día. Aceptarnos y valorarnos tal y como somos. Nadie es igual a otra persona. Por eso es fundamental querer y cuidar nuestro cuerpo. Nuestros sentimientos. Todo lo que somos, pues somos únicos e irreemplazables. Ahí volvemos y lo repetimos. Somos seres únicos e irreemplazables. Tener en cuenta eso. ¿Listo, chicos? Más que plasmarlo en un cuaderno o hacerlo en una actividad. Es más importante que se nos grabe nuestro corazoncito. Y que podamos transmitir todas estas cosas a las personas que nos rodean en este momento. A nuestros seres queridos. A nuestros vecinos. A nuestros amigos. ¿Ok? Entonces, más que plasmarlo. Grabémoslo en el corazón. Y transformemos esas cositas feas. Es eso. Hay unas claves que nos ayudan a aceptarnos tal y como somos. ¿Cierto? Esas claves ayudan a que nosotros entendamos que somos personas únicas. Y que somos diferentes. Dice, aceptan. Es la primera clave. Aceptarme como soy. Con mis defectos y con mis cualidades. Porque así somos. ¿Cierto? Y tratar de mejorar esas cositas feas. No perder el tiempo comparándome con los demás. Es inútil, ¿verdad? Tratar de compararme con otra persona. ¿Por qué? Porque cuando me mira al espejo voy a recordar que yo soy único. ¿Cierto? ¿Cierto? Somos únicos. No te obsesiones con tu apariencia. Así nos hizo Dios a imagen y semejanza de él. Y somos, por esta razón, somos seres muy especiales. Personas especiales. Desarrollar nuestro propio estilo. Quiere decir, no copiar de nadie. Ser nosotros. Nuestra esencia, ¿cierto? Que se vea nuestra esencia. Realizar una autocrítica constructiva. Constructiva quiere decir que me sirva para fortalecerme en tu esquina. ¿Cierto? Para crecer como persona. Eres el único responsable de lo que pasa. O sea, nosotros somos los únicos responsables de lo que nos sucede en la vida. Nosotros. Es decir, dedicar un momento del día solo para ti. Entonces, un momento del día dedicarlo para nosotros. Que la risa sea tu alegría. Es importante sonreír. Siempre. ¿A quién? A todas las personas. Regalar una sonrisa no cuesta nada, ¿cierto? Y establece pequeñas metas. Entonces, establezcamos metas que nosotros las podamos alcanzar, que sean realizadas. Y que estas metas nos ayuden a crecer como persona. ¿Cierto? Importantísimo eso. Que estas metas nos ayuden a crecer como persona. ¿Ok? Estas claves las debemos tener ahí consignadas en nuestro cuadernillo. No olvidar. Consignar las claves y la frase que viene. Esta frase es muy bonita. Soy una persona que comete muchos errores. Por eso aprecio a los que se quedan conmigo después de saber cómo soy. ¿Qué frase tan bonita, cierto? Somos personas que cometemos errores. No somos perfectos. Pero debemos apreciar a aquellas personas que están con nosotros, que nos cuidan y que siempre nos animan. Sabiendo cómo somos. ¿Ok? Valoremos esas cositas. Entonces, chicos, no olvidemos que en la plataforma va a estar nuestro tallercito para esta semanita que comprende del 13 al 17 de julio. ¿Ok? Les agradezco su atención. Les mando desde acá un fuerte abrazo, muchos éxitos, energía positiva. Los quiero mucho y nos vemos en nuestra próxima clase. Chao. Chao. Chao.